No podemos lograr, pensar en la humanidad, no pensé en qué debes ser. No podemos lograr, pensar en la humanidad, no pensé en qué debes ser. No podemos lograr, pensar en la humanidad, no pensé en qué debes ser. No podemos lograr, pensar en la humanidad, no pensé en qué debes ser. No podemos lograr, pensar en la humanidad, no pensé en qué debes ser. No podemos lograr, pensar en la humanidad, no pensé en qué debes ser. No podemos lograr, pensar en la humanidad, no pensé en qué debes ser. No podemos lograr, pensar en la humanidad, no pensé en qué debes ser.